Federico, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien, tranquilo. Bueno, bueno, bárbaro, mucho gusto. A ver, Federico, contanos un poco, ¿de qué se trata esta historia? ¿De esta negociación o esta oferta que vendría por Murillo a Peñarol? Y bueno, llegó una oferta, un interés, en primer lugar, un interés del fútbol chino. Bueno, avanzamos un poquito y bueno, ahora ya hay una oferta concreta por el jugador. Y bueno, estamos viendo con Peñarol si sirve, si no sirve. La idea es que le sirva al club, a los dos clubes, porque la ficha es del Cali. Pero bueno, también tiene que dejarle un dinero a Peñarol para que... Si bien le creamos un problema sacándole el 9, que convirtió más gol en el campeonato, pero por lo menos le entra dinero al club, que creo que le viene bien en este periodo más. Sí, sí, sí. Siempre viene bien. A cualquier equipo, no importa el momento. A ver, Federico, contanos un poco. ¿De qué equipo es en China? Es un equipo, la verdad, el BC, Shanghai VG. ¿Del Shanghai VG? Sí. O sea, tiene un nombre de una empresa, después atrás. Shanghai VG es el nombre. Bien. Va a cambiar de dueño ahora y va a cambiar de nombre, así que... Me han traído ahora las cosas. ¿Y cómo llega la posibilidad? ¿Cómo lo conocen a Murillo? No, la empresa tiene un empleado que es colombiano. Y bueno, lo venían siguiendo ya desde la época de Cali. Ya hubo un intento... Cuando estaba en Cali, el Cali no lo quiso prestar, porque hubiera un préstamo y el Cali no quiso prestarlo en su momento. Y bueno, ahora siguieron atrás, se contactaron conmigo y bueno, estamos tratando de avanzar. Bien. A ver, para ser un poquito más preciso, Fede, a ver si nos ayudás. ¿Es Shanghai VG o Beijing VG? ¿Qué te dije? ¿Shangai? Beijing es. No, Beijing VG. Beijing VG, ahora sí. Ahí está. No conozco mucho el fútbol chileno, pero más o menos anda por ahí la cosa. No, no, no. Es de China, dije. Sí. Igual, como diría un amigo, el orden de los faroles no altera el alumbrado. Es lo mismo. Es lo más o menos lo mismo. Ahí está. Bueno, pero es Beijing VG, ahora sí somos un poquito más precisos. No pasa nada. Peñarol, ¿el dinero lo recibe ahora, no en diciembre? No, no, no. Ahora es contado. No, no, ya sé. Pero digo, si la negociación no se hace, Peñarol en diciembre queda excluido. Exacto. Sí, sí. Salvo cada uso de la opción de compra, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo lo has visto vos a Murillo en este tiempo en Peñarol? Y mirá, la realidad es que en un principio muy bien, cuando recién llegó. Después sí creo que tuvo un bajón. Y repuntó en el final del campeonato. Sí, levantó en las últimas fechas. Sí, sí. El tema también, a ver, el chico de 22 años, que viene la primera salida al exterior, y creo que el error acá estuvo en que traerlo como el salvador y no como una apuesta a lo que fue. Claro. A un chico joven que te podía generar una venta y dejarte dinero al club. Claro, claro. En realidad yo lo pensaba por ese lado. Acá, obviamente, Peñarol es tan grande que, bueno, se genera que tenés que ser ídolo y rendir todos los días, y todos los días tenés que hacer goles, y si no, no sirve. Vos sabés que yo creo que, a ver, Peñarol termina siendo campeón, y Murillo termina siendo campeón. Sí, claro. Más allá de lo que pasó en el desarrollo, de la forma de jugar, que por ahí no convencía al hincha, tampoco al dirigente, tampoco al cuerpo técnico que no encontraba un equipo. Y yo creo que Murillo termina, vos pasás raya, y ahí es una nota positiva la de Murillo. Termina siendo goles interesantes, asistencias interesantes, y me parece que hay todo un proceso de adaptación para un chico que tiene 22 años, que por primera vez salía de su país, que si vos lo analizás a distancia, termina siendo interesante. Sí, yo creo que para mí fue muy bueno. Y si miramos, me preguntás, a mí, personalmente, te digo, el mejor jugador de la final, ¿quién fue? Murillo, para mí. Sí, 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 o por lo menos de los mejores. O peleó ahí, pero bueno, y en los partidos anteriores hizo goles, y no se le hizo el juego que él está acostumbrado, o sea, fue todo un cambio para él, que le sumó mucho, aprendió mucho, creció mucho, y bueno. ¿Y el jugador qué te dice de esta chance de China? ¿Lo ve medio complicado o lo ve factible? No, no, él está tranquilo, o sea, si tiene que ver en Peñarol, está feliz, porque está feliz en Uruguay, la verdad, está muy feliz acá, y si se da la posibilidad de China, la realidad es que le cambia económicamente, cambia la vida de China. Claro, claro. Entonces, bueno, está apreciado, sabe que si bien no es un fútbol muy importante, pero económicamente sí lo es, entonces, le asegura dos o tres años en China, te acomodás de otra forma. Claro, y vos como representante, como empresario, ¿qué pensás de un chico que tiene 22 años, que por un lado tiene que congeniar, digamos, o tiene que pensar en la parte económica, pero por otro lado también en el desarrollo deportivo? Porque es un chico que parece que tiene tremendo potencial y que todavía no ha explotado. Sí, es que bueno, eso es un poco de lo que hablábamos nosotros y lo que, sí, lo estábamos evaluando, ese tema, pero bueno, hay veces que también se aparecen estas oportunidades que es difícil decirles que no. Claro. Más que nada por el chico, porque es la realidad, decirle que no a esto, y después en diciembre, capaz que se queda acá en Peñarol, y después en diciembre no llega a aparecer nada, o le pasa cualquier cosa, o lo que sea, y se pierde esta oportunidad, y cómo lo miro. Económicamente le cambia la vida, ese es un hecho. Sí, 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 seguramente. ¿El jugador lo entiende? Porque es un cambio ir hacia China, ¿eh? Es joven. No, no, a ver, mirá, yo estuve ayer charlando con él, explicándole las cosas, explicándole un poco cómo está todo, basándome un poco en lo que me cuentan de allá, ¿no? Porque esa es la realidad, yo tampoco estoy muy empapado en China, no lo sé. Pero bueno, estuvimos hablando, y él lo entiende, está de acuerdo, él me dijo que él está, como le dije recién, está feliz en Uruguay, pero bueno, si es algo así que nos va a cambiar, hagámosle, hagámosle, me dijo. Esa fue su palabra. ¿En qué plazo hay? No, 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 estamos, o sea, ¿qué plazo decir el contrato? No, no, digo, del tiempo como para el sí, definitivo, para que se pueda hacer la negociación. La propuesta llegó ayer, lo hablamos por arriba con Peñarol, no, o sea, no hemos hablado demasiado, supuestamente hoy tendremos que hablar con Walter y podemos seguir avanzando. ¿Ofreciste puntualmente a Peñarol un zaguero y hablamos de Miguel Britos en este caso? No, no, yo no. No, Britos no. Bien. No, no, no. Bien. Sí, ofrecí un zaguero, pero no Britos. ¿Y se puede saber quién? Sí, Hernán Menose. Hernán Menose, ex Wander. Ex Wander, exactamente. Bien. Pero está, está... Apuntan para otro lado. No avanzamos nada. Sí, sí, no, creo que por lo que leí ahí estaba el venezolano, ¿no? Ahí está. Sí, 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 Wilker Ángel. Y algún alternativo también de algún otro jugador. Bueno, ¿algún tema más para compartir, Federico, que vos entiendas importante? No, no, esperemos a ver cómo sigue esto y bueno, si se va Murillo, saldremos a buscar un 9. Está bien. Pero bueno, no, no, tranquilo, está todo bien. Vamos a ver, ojalá que salga todo bien y que lo más importante es que le sirva al club y al jugador. Dale, gracias por estar entiando paredes, ¿eh? Muchas gracias, dale. Abrazo grande. Bueno, esa es la realidad del colombiano. Federico Corto.